Con la presencia de Alejandro Moradino Josa, gobernador del estado de Oaxaca, y Raúl Cruz, presidente de Santa Lucía del Camino, se llevó a cabo la inauguración de la unidad básica de rehabilitación 13 de diciembre y de la casa de día para el adulto mayor. El mandatario municipal de Santa Lucía del Camino, Raúl Cruz, señaló que las condiciones en las que se encontraba la unidad de rehabilitación eran reprobables, así que mediante el trabajo en equipo con su esposa, Leticia Cruz Regino, presidenta honoraria del DIF municipal, se dieron a la tarea de mejorar el lugar en donde miles de personas, no solo del municipio, tienen la oportunidad de recibir la atención necesaria para su proceso de recuperación. Cuando recibí mi administración, era difícil de entender cómo es posible que se abandone de esa forma tan importante esta unidad, que representa la esperanza de muchos. Quiero resaltar, señor gobernador, que gracias al trabajo, no solo mío, sino de todos los que aquí nos encontramos, es que el rostro de la UBR 13 de diciembre ha cambiado, ha mejorado, ha mejorado, se ha perfeccionado. Acciones e iniciativas como esta sacan adelante el verdadero rostro que ya tiene Santa Lucía. Sé que en nuestro municipio siempre se ha vivido una realidad negativa, pero es momento de cambiar esa idea. Aquí ya existe la realidad de un corazón generoso y fuerte del pueblo de Santa Lucía del Camino. El gobernador Alejandro Muradino Josa reiteró su compromiso para trabajar de la mano con Santa Lucía del Camino y junto a su esposa Ivette Morán de Murad, realizó el recorrido por la unidad de rehabilitación, la cual cuenta con el área de psicología, medicina general, fisioterapia, electroterapia y mecanoterapia. Pero son las cosas, son los detalles los que hacen la grande diferencia. Así que Raúl cuenta conmigo, vamos a ir trabajando un diagnóstico en cada una de las obras que quieres realizar, pero lo importante es que tenemos la fortaleza más grande, que somos todos nosotros que estamos hoy aquí. La fortaleza de Oaxaca es su gente y hoy aquí en Santa Lucía estamos listos para juntos construir el cambio. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión Cecilia Bautista.